Hola, ¿qué tal amigos rodanteros? Yo soy Marcelo y esto es Autocamping TV. Hoy vamos a hablar de tipos de viajes para hacer con casa rodando. El primer estilo de viaje que vamos a hablar es el estilo que uno ya planificó, ya sabe dónde va a ir, por qué caminos tomar, qué rutas. Ya prácticamente tiene todo definido antes de salir. Es un viaje realmente cansador a veces porque corre muchos kilómetros en muy poco tiempo. Requiere sobre todo conocer bien los lugares donde uno se va a parar o donde uno va a hacer noche, porque muchas veces, como los kilómetros son muchos y son todos lugares de paso, no se para en camping o no se para en lugares específicos para campe. Entonces hay que tener en cuenta, alguien tendría que haber recomendado el lugar, nosotros no recomendamos para hacerlo con casa rodante. Muchas veces uno llega a un lugar, tiene que desmontar, montar. Las casas rodantes habitualmente hay que desmontar la mesa para poder hacer la cama. Es mucho más engorroso para lo que es una casa rodante. Es un viaje, un estilo de viaje apropiado para hacerlo con otro tipo de vehículo. El segundo estilo de viaje, el de turista de a cama, en donde uno tiene armado un detalle de dónde quiere ir o por lo menos hacia dónde quiere llegar. Tal vez tenga un recorrido a medias, un camino que quiera seguir y en el medio del recorrido dice, bueno, no, prefiero por el tiempo, por las condiciones climáticas, por cierta necesidad, variarlo, cambiar de rumbo. Algo hace que el camino no sea específicamente el que uno pensó en un principio. Ese tipo de turismo lo que tiene de bueno es que uno va conociendo más lugares, se va deteniendo más en algunas zonas, sobre todo en lugares donde uno pensó que no había nada o que no iba a encontrar nada y de golpe se encontró un montón de actividades para hacer en ese lugar. Ese es el tipo de turismo que en nuestro caso solemos hacer cada vez que salimos de vacaciones, porque es un turismo en donde uno conoce bastante, el destino es casi incierto, siempre uno se sorprende a los lugares que puede llegar y sobre todo se toma el tiempo de conocer y hablar con la gente. Tercero, lo que llamamos es viaje explorador. Es ese viaje en donde uno dice, bueno, me voy tal fecha y vuelvo dentro de 15 días. El viaje arranca con destino a sur, norte, montaña. No es muy exacto, es más o menos lo que uno intenta recorrer. Bueno, esta zona no la conozco, me voy a hacer. Lo que tiene muy lindo esto es que uno va haciendo camino y va deteniéndose. Es un viaje que se hace más lento, es un viaje que lleva, un viaje que habitualmente se hace en familia y se va recorriendo zonas que no son turísticas, zonas que el mismo, la misma gente del lugar va recomendando. Son viajes que se demoran mucho más tiempo en cada lugar, entonces podemos estar 3, 4 días incluso en el mismo sitio porque la casa rodante queda parada en un lugar y nosotros con el vehículo nos movemos. Esas distintas actividades que se pueden hacer y de esa forma vamos conociendo. Entonces son viajes que a lo mejor se puede recorrer muy pocos kilómetros en esa salida, pero lo que se va conociendo son paisajes realmente inolvidables y aparte se vive más intenso porque uno al hacer un viaje más descansado es un viaje que puede hacer mucho más tiempo en ese lugar. Este es un viaje de un estilo mucho más descansado, de mucho más relajado, incluso puede que no se recorran muchos kilómetros con la casa rodante. Habitualmente se para en camping porque uno tiene todos los servicios necesarios para cuando regresa de esas exploraciones que uno hace. Es un viaje muy familiar, en algunos lugares hasta tiene la posibilidad de adaptarse a los tours que hay en la zona. Por ejemplo uno puede ir a una ciudad y decir bueno quiero conocer la ciudad, salgo del camping, me voy hasta donde está la agencia de viajes de la zona que me propone un determinado espacio, un determinado tour y lo puedo hacer. Y por último el viaje que le llamamos viaje relax, esos viajes cortos, esos viajes en donde uno dice bueno quiero descansar, ¿a dónde voy? Y voy a 50, 60, 120, 200 kilómetros a la redonda de donde vivo. Paro con la casa rodante tranquila en un costado de un camping, en un costado de un río donde sé que no me voy a tener que mover demasiado, donde la dejo instalada y agarro el auto, voy a comprar algo para comer o me voy a lo mejor a conocer algún lugarcito ahí y no más cerquita o salgo a caminar o me llevo las bicis, algo muy pero muy tranquilo. Con tener tres o cuatro cosas dentro de la casa rodante como para poder dormir, para comer algo a la tarde, hacer un río asado, si tiene ganas de río asado o incluso salir a comer a la noche a algún lugar de la zona. Además este tipo de viajes nos hace ahorrar bastante el combustible que habitualmente es uno de los puntos críticos cada vez que salimos de viaje. Bueno, estos son los puntos más importantes que nosotros consideramos a tener en cuenta para el tema de los viajes. Les agradecemos a todos, todos los mensajes que nos envía tanto por Instagram como por YouTube e incluso algunos correos privados que nos han mandado también que nos da mucho aliento, nos da mucha fuerza para seguir adelante, para poder ponerles a ustedes algunos videos interesantes sobre cómo viajar y con qué vehículo viajar para el turismo itinerante. Y agradecerles a todos por acompañarnos, por compartir estos videos con sus amigos, que les interesa o que les puede llegar a interesar este tema, así podemos hacer más grande esta familia rodantera. Gracias a todos, no se olviden de suscribirse al canal, sobre todo para saber cuándo aparecen los nuevos videos, explicando algunos detalles más, y los esperamos para el próximo. Muchas gracias. Gracias, también me da gracia dar un aplauso, te juro, eh. Tranquila, puta madre. Vas a salir, eh. Escrachado, escrachado. Tranquila.